El día de hoy vamos a tocar el tema de financiamiento de corto plazo, más que nada dos principales herramientas dentro del comercio internacional, que son el tema del factoring y el forfeiting. En primera instancia, ¿qué es el factoring o qué conocemos como factoring? Es un instrumento que permite que una empresa a la que le pagarán dentro de dos o tres meses, o sea, el plazo acordado con el importador, por un servicio prestado, venda su acreencia y cuente con efectivo al instante. Esto a un microempresario o a una gran empresa le va a generar liquidez, lo cual es bueno para su negocio. El factoring no es exclusivo de las grandes empresas, inclusive hay microempresarios o MIPES en el cual lo pueden solicitar. y pueden acceder a los beneficios que el factoring representa. La otra herramienta dentro del financiamiento del comercio internacional es el forfeiting, que es una modalidad de financiación de exportaciones que consiste en el descuento sin recurso por parte de una entidad financiera, sea cualquiera la de su preferencia, de los derechos de cobro de una serie de efectos mercantiles que el exportador hace o recibe para instrumentar el pago diferido de operaciones comerciales de compra y venta. En pocas palabras, ambas herramientas te sirven para el tema de financiamiento en los negocios internacionales, pero tienen una pequeña diferencia o son totalmente diferentes. En el caso del factoring, el factoring es usado no solamente para negocios internacionales, sino también es usado para negocios o ventas locales. El forfeiting es netamente utilizado para las exportaciones o es una herramienta que más se usa en el mercado internacional. Otra diferencia que podemos acotar es que el factoring se hace del contrato de compra y venta, mientras que el forfeiting se hace mediante pagarés o opciones de pago que el comprador le genera al banco que le está beneficiando con esta herramienta financiera. Asimismo, la otra diferencia son los servicios adicionales que tienen cada una de estas herramientas financieras. En el caso del forfeiting, incluye netamente el anticipo de la venta. En cambio, el factoring no solamente incluye eso, sino también ofrece servicios adicionales como la investigación comercial de los clientes, la administración y control contable de las facturas ese día, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de que el factoring es una herramienta un poco más general en tema de enfoque comercial dentro de los negocios internacionales? Otra diferencia que también es importante es el tema del plazo. En cuanto al plazo, generalmente un factoring no te pasa de los 180 días, es decir, 6 meses. No se puede o hay muy pocas veces que se ha visto un factoring de un año o de más de un año. Generalmente lo solicitan empresas que tienen un mayor índice de liquidez o las grandes corporaciones. En cambio, el forfeiting va desde los 6 meses, de los 180 días, hasta los 5 años. En cuanto a la cobertura y el riesgo de impago, para el forfeiting siempre se realiza bajo la modalidad sin recurso. Luego, el riesgo de impago está cubierto al 100% del bien. En cambio, el factoring puede realizarse con o sin recurso, pudiendo negociarse en el segundo de los casos con coberturas inferiores al 100%. En pocas palabras, yo recomendaría, si en caso sean micro, o la mayoría microempresarios, que soliciten el factoring, que es la herramienta más común usada dentro de los negocios internacionales. Inclusive, no solamente hay bancos que lo ofrecen, sino también hay emprendimientos que le cobran una tasa mucho menor que un banco, ya que un banco, para poder acceder a las promociones que éste tiene o a las herramientas de comercio internacional que el banco tiene, uno tiene que tener o adquirir varios productos financieros. En el caso de aquellos emprendimientos como el tema de Innova Factoring, que es una empresa que da el factoring y te cobra una tasa alrededor aproximadamente del 5%, yo considero que es mucho más factible para aquellos empresarios que quieren empezar o tener una experiencia dentro de los mercados internacionales. Algunas ventajas podemos considerar acerca del factoring, como ya les había comentado, el factoring que es lo que te origina al pedirlo, al solicitarlo, es liquidez inmediata, no se generan deudas al solicitar esta herramienta financiera, también podemos externalizar la gestión del cobro. Y por último, el tema del asesoramiento financiero y comercial, en caso uno como empresario lo solicite para el banco, para el banco o cualquier otro emprendimiento que esté dedicado al factoring, le va a hacer o le va a brindar un servicio totalmente generalizado en cuanto a asesoramiento financiero y asesoramiento comercial, que es lo que más los microempresarios no lo tienen o no lo visionan así. En cuanto al forfaring, tenemos las siguientes ventajas que también, así como el factoring tiene el tema de la liquidez inmediata, no se requiere de un pago inicial, o sea, es decir, la empresa que te hace este servicio, tú no le pagas una prima o no le pagas algo anticipado, para nada. Se obtiene el 100% de financiamiento de la operación, es decir, esta entidad que te brinda de la herramienta financiera, el forfaring, obtiene todo el riesgo en cuanto a operación comercial significa y que también esto a los clientes que solicitan esta herramienta les da mayores garantías y el riesgo es menor a comparación del factoring. A continuación vamos a ver unos videos informativos para que puedan un poco aterrizar la idea en sí qué es lo que significa el factoring y el forfating, para que ustedes lo puedan también entender más. ¿Quién tiene dudas? A ver, señor, lo escuchamos, por favor. Gracias, mil disculpas. En ambos casos sirve de financiamiento para tener dinero en efectivo, o liquidez, como usted dice. Efectivamente, en ambos casos. O sea, para el uso, bueno, directamente en el forfating es para el uso de exportación y el otro es para el uso general. Ahora, usted ha dado una diferencia en cuanto a las facilidades. También tengo entendido de que son títulos valor, creo, en ambos casos, o al menos en el factoring es títulos valor, últimamente se está empleando la factura, en el otro no tengo mucho conocimiento, pero sería interesante saber cuál es la garantía, porque las entidades que prestan son las entidades financieras, o sea, los bancos o alguna institución especializada. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, efectivamente, ambas herramientas financieras cuentan con liquidez, ¿no? Asimismo, también, el tema del factoring, cuál es tu aval, tu contrato, compra y venta, tu título o valor, y para el tema del forfeiting, son los pagarés, los pagarés que estas empresas solicitan al momento de poder solicitar esta herramienta financiera. Exactamente, pero, exactamente, pero, el tema de los pagarés es especialmente visto en el forfeiting, no tanto en el factoring. Bueno, a continuación voy a poner algunos videos. Sí, por favor, ¿qué pasa si mi producto, por ejemplo, ok, es bueno, pero tiene unas perspectivas a futuro maravillosas, entonces, a futuro, en el corto futuro, yo ya, yo ya he vendido mi producto, ya me están pagando, etcétera, etcétera. Ok, ya me he resaltado en el 80%, porque el 20% está buena, porque es la ganancia de la entidad financiera. pero, ¿qué pasa si mi producto comienza a subir en el mercado, entonces, en lugar de tener valor 1, tiene valor 100, y esto prácticamente lo tengo planificado el pago, más o menos a unos 3 años, quiere decir que ese plus que va a haber en el mercado mundial por mi producto, que es una cosa que ha causado sorpresa, lo voy a perder, porque, como he dicho, con la entidad financiera, una transacción, digamos, en el año 1, y esto debería ser en el año 5, entonces, todo ese, todo, todo, todo el, ese plus que podría yo recibir, prácticamente lo voy a perder. Bueno, no necesariamente, señora, ¿por qué? Porque cuando usted solicita un factoring o un forfeiting, es por una actividad del comercio exterior. No, no, eso lo sé, eso lo sé, yo me estoy refiriendo ya, digamos, a la, a la ganancia que puedo tener yo a futuro, porque usted está, usted está acá comprometiendo no solamente el presente, sino el futuro, se está comprometiendo el futuro, quiere decir que es un, vendría a ser un precio forward, pero no es precio forward, sino el precio actual, se van a pagar el precio actual, puede ser, como usted muy bien dice, el forfeiting puede ser hasta 5 años, pero le estoy diciendo por eso a la consulta, si el producto llega a subir en el mercado de 1 a 100, entonces, prácticamente, yo pierdo todo ese plus, porque ya la transacción lo hice en el año 1 y me van a pagar al precio del año 1, sin tomar en cuenta el precio referencial al futuro, eso es lo que estoy preguntando. Sí, le entiendo, cuando usted hace una orden de compra o un contrato compra y venta con un importador, usted fija el precio, ese precio es para ese contrato compra y venta, si es que al tercer año o al segundo año o al cuarto año, ese precio no debería cambiar porque ya es un precio estipulado en el año 1 del contrato, le pongo un ejemplo, le pongo un ejemplo, si es que usted exporta 100 abrigos de alpaca, de baby alpaca a tal precio y usted pide un factoring o un forfeiting, ese factoring o forfeiting va a ser por el precio que usted ha quedado con el importador y si al año siguiente que sube el precio, usted cierra negocios con otra empresa y se da cuenta que el precio ha subido para el otro contrato obviamente usted va a ganar ¿por qué? porque el precio ya subió pero para este contrato para este contrato como el precio ya está pactado desde la firma de contrato es único ¿me dejo entender? entonces o sea en el tema del factoring y forfeiting no es que agarre todas las actividades que involucran los 5 años de su empresa no necesariamente a no ser de que usted lo programe así con el banco o sea que puede hacerlo con diferentes proveedores bajo la misma modalidad lo puede hacer cada negociación o cada actividad del comercio internacional a criterio con su banco no es que no es que usted o sea tenga que bueno si usted solicita ya con el banco 5 años no es que todas sus operaciones tienen que ser por ese factoring o por ese forfeiting es como decir cada operación es totalmente autónoma no es que por una operación que hizo en el año 1 tiene que influir a la operación que usted hace en el año 4 son totalmente operaciones totalmente distintas y como usted bien lo dice en el tema del precio internacional lo pone el mercado la competencia ¿no? que tan exigente también los consumidores son entonces usted solicita el factoring o el forfeiting de acuerdo al contrato compra-venta que usted tiene con el importador que eso en el año 1 puede ser 1 y en el año 4 puede ser 100 obviamente pero también depende del importador porque no me exige que le respete el mismo precio desde el principio y entonces tiene una pérdida para mí entonces tengo que ir negociando con una cartera con un avance de proveedor de clientes perdón para poder yo tener una ganancia plus claro exactamente ya eso es eso es la capacidad de negociación continuamos con la exposición y en base a eso ya los contenidos vamos preguntando para finalizar el concepto de la señora eso es la capacidad de negociación de cada empresario el tema del precio el tema del monto el tema de los días del plazo de días el tema de cuántos containers van a exportar o qué cantidad van a exportar eso ustedes tienen que desarrollar con la experiencia la capacidad de negociar con el importador bueno a continuación vamos a ver dos videos el estado peruano ha fortalecido el factoring una poderosa herramienta financiera que permite a las empresas convertir sus facturas pendientes de pago en dinero en efectivo de forma rápida proporcionando una mayor liquidez y acceso al financiamiento especialmente a las micro pequeñas y medianas empresas que representan el 99% del universo empresarial del país gracias a la nueva ley del factoring las empresas podrán dinamizar su economía intercambiando sus facturas negociables por dinero en efectivo un procedimiento sencillo de realizar y con grandes beneficios y que forma parte del plan nacional de diversificación productiva la factura negociable es el instrumento financiero que permite hacer el factoring está incluido como una tercera copia en los comprobantes de pago como facturas y recibos por honorarios que adquieren la calidad de títulos valores estos al tener un valor económico pueden ser endosados voluntariamente a un banco una empresa factoring u otra entidad estas empresas especializadas harán entrega del monto de las facturas antes del plazo máximo establecido generando así el flujo de dinero que las empresas necesitan para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones con esta nueva herramienta miles de empresas pueden lograr un financiamiento rápido sin necesidad de endeudarse accediendo a tasas más competitivas y reduciendo significativamente los costos y el tiempo en trámites para el cobro de sus facturas es la mejor alternativa para el inicio de un historial financiero positivo con mejora de condiciones y con una mejor relación entre clientes y proveedores generando seguridad y confianza con este gran paso el estado peruano favorece acerca de un millón de empresarios les da una oportunidad para que sigan creciendo desarrollándose y logren la ansiada diversificación productiva contribuyendo así a un desarrollo económico sostenible para que sigan Gracias por ver el video. 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 Bueno, algún comentario sobre estos videos, tal vez le quede un poco más claro, alguna duda que ustedes tengan acerca del factoring y el forfating. Sí, por favor. Quería saber si, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos si uno desea tener el factoring y el forfating y su diferencia con la carta de crédito? O sea, ¿hay más exigencia, menos exigencia? Gracias por la pregunta. Es como Innova Factoring, que es una empresa que se dedica a este servicio y que no son tan exigentes en el sentido de los requisitos. Pero principalmente, yo que tengo experiencia en el banco con respecto a los requisitos que te solicitan, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con la carta de crédito? Que estas herramientas, ¿no? La experiencia como consultor, yo sugiero que más utilicen el tema del factoring si es en el tema del mercado nacional. Y tendríamos que evaluar el tema de elección si es en caso de exportación, evaluar la tasa, evaluar también el tema de inteligencia comercial, estudiar bien el mercado, ¿no? Ya que, obviamente, el factoring te brinda todos estos otros servicios que van de la mano con el factoring para que tenga un conocimiento de enfoque comercial más aterrizado, ¿no? A nosotros como empresarios. El forfeiting es un poco que solamente ve el tema de financiamiento netamente, ¿no? Que no te brinda este asesoramiento comercial ni financiero. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Eso va a depender de qué banco. Yo tengo entendido, yo estuve trabajando mucho tiempo en el Banbif, y en el Banbif más o menos bordeaba entre 5 a 10 por ciento en cuanto a factoring. Le estoy hablando del año 2016. Por la operación. Por la operación, sí, por la operación. No, el aval, en el caso del forfeiting, son los pagarés, el título valor de los pagarés. El aval, en el factoring, es tu contrato compra y venta que tú tienes con el importador. Esos son tus avales. Con eso, tú puedes ir al banco a solicitar esta herramienta o a una institución que brinde estos servicios. Esos son los dos principales avales. También se diferencian eso en cuanto al factoring y al forfeiting. ¿Alguna otra consulta? A ver, por favor, sí, levantan la mano antes de hablar. Recuerden de que hay transmisión y cuando no tienen el micrófono, no se escucha murmullos y no entienden cuál es la pregunta para que puedan responder. Mire, usted, en el caso de cualquiera, al menos de mi persona, que soy desconocido, en qué es el campo de la exportación o importación, los requisitos. Claro, yo trabajo con el banco tal, los bancos, pero no me conocen en el factor que usted está hablando, en esta entidad financiera. Me dejo entender, ¿no? ¿Cómo, cómo? Digo, me dejo entender la pregunta que le he dicho. Sí, sí, claro. Gracias. En ese caso, como usted dice, yo entiendo que no tiene experiencia en los negocios internacionales. Lo que yo le podría recomendar a usted es usar la herramienta del factoring. Y que no lo haga con una entidad financiera, sino que usted pueda evaluar algunos otros emprendimientos o empresas que netamente se encarguen de brindar este servicio. ¿Por qué? Porque ellos tienen un menor costo de, o sea, un costo elevado de este servicio, ¿no? Obviamente va a depender o eso le generaría a usted más optimización de sus costos operativos dentro de su empresa. Si ya tienen experiencia en esto, son un tema de medianas empresas, ahí sí se les podría recomendar un banco. ¿Por qué? Porque un banco tiene sus operaciones a nivel más macro, ¿no? Entonces, para algunos empresarios o microempresarios, en cuanto a costos, no es tan rentable. ¿Por qué? Porque tú al pedir, en este caso, por ejemplo, el forfeiting, ellos te cobran una prima más o menos elevada. O sea, que tú en vez de ganar el 100%, de repente terminas cobrando el 85% o el 90%. Obviamente la ventaja es que tú vas a tener tu dinero líquido. Y con ese dinero líquido vas a poder pagar a tus proveedores, pagar a tu personal, poder implementar en tu proceso de producción, ¿no? Entonces, ese es el beneficio que tienen. Pero si hablamos de costos, de optimización de costos, yo les recomendaría que vayan a una empresa que ofrezca netamente estos servicios, en el caso de InnovaFactoring, que es una de las más conocidas, ¿no? Que de hecho fue un emprendimiento, si no me equivoco, por alumnos de la Universidad Pacífico y que ya tiene tiempo en el mercado. Buenos días, mi nombre es Freddy Pérez. Nosotros tenemos una empresa que exporta prendas de vestir a Estados Unidos. Recién hemos empezado este año, desde febrero. Quise manejar el factory. Me fui a un banco, pero me lo rechazaron. Entonces, yo quisiera saber cómo es que yo pueda ayudarme para poder tener crecimiento, porque la producción me lo duplicaron. A raíz de que no tenía el dinero porque ellos pagan a 60 días o 70 días, tuve que no aceptar el pedido, porque los costos en ese rango de tiempo se elevan. Y el costo financiero que tengo con otros bancos no me permite crecer rápido, ¿no? Entonces, quise manejar el factory. Ahora, mi pregunta es, usted dijo que el banco evalúa uno o dos años, me parece, de haber tenido un proceso de exportación. Pero yo tengo meses, creo que cinco meses a seis meses, volúmenes regulares, pero me lo rechazaron. Dijeron que no se podía por ahora. Muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, como ya les comenté, para algunas empresas que tienen poca experiencia en el mercado internacional o que son nuevas, generalmente para un banco representa un poco mayor de riesgo. ¿Por qué? Porque son empresas que recién han iniciado sus operaciones. Si bien es cierto, lo que yo les acabo de recomendar, si son nuevos en el mercado internacional, deberían buscar otras alternativas que les puedan brindar este tipo de herramientas financieras, que no sean los bancos. Porque un banco generalmente es demasiado exigente en cuanto al perfil de exportador para que puedan solicitar este tipo de herramientas financieras. Ahora, en la final de la presentación, les voy a dar algunas empresas, el dato de algunas empresas para que ustedes puedan cotizar este tipo de instrumentos financieros y que no tengan la necesidad de irse a un banco porque, como aquí el señor nos comenta su experiencia, como tiene menos de un año en el mercado internacional, tal vez por eso para el banco le genera riesgo o de repente el modelo de negocio que usted les ha presentado no les es tan rentable. Porque generalmente un banco, cuando tú solicitas una herramienta financiera muy aparte del factoring y el forfating, uno que te evalúan tu flujo de caja, dos que te evalúan si tu negocio va a ser rentable de aquí a tres, cinco años tal vez. Y de acuerdo a eso, si al banco también le conviene porque ellos tienen que ganar, te brindan estos servicios. Entonces, bueno, espero haber sido claro, señor, y respondido a su pregunta. ¿Algún otro comentario, por favor? Bueno, seguimos entonces. Sí, señora, ahí llega el micro. Una pregunta pequeñita, entonces la rentabilidad de una empresa financiera, de una institución financiera contra el banco, ¿es menor que el banco? Entonces, ¿dónde está la ganancia? De hecho, que si esta empresa, este emprendimiento te brinda estos servicios, la ganancia no es que sea ganancia, sino que es una optimización en sus costos operativos. Y eso a usted internamente le genera una ganancia. Porque la ganancia, bueno, netamente usted lo vería en el precio o en el acuerdo que usted vea con el importador. Le doy un ejemplo. Si es que de repente un banco de ese 100% le quita un 10%, que es el costo de solicitar estos servicios, tal vez un emprendimiento sea menos del 10%. Y ahí usted tiene un ahorro del 2%, 3%, va a depender cómo ha quedado con la empresa que brinde estos servicios. Es un tema más de negociación. No le podría dar los montos netamente aterrizados. Es de acuerdo cómo usted negocie con estas empresas de factoring y forfating para ver cuál es la tasa. Porque de repente usted puede decir, me voy con una operación y usted me da a tal tasa. Pero de repente si usted negocia con esta empresa de factoring, le dice, veme las tres operaciones del año, pero hazme una tasa más o menos que se me acude o que no me perjudique tanto en mis costos. Como le vuelvo a decir, es un tema ya eso de negociación. ¿Qué tanto usted puede negociar para poder que la tasa se reduzca y que usted tenga una optimización en sus costos operativos? Sí, señor. Tiene una pregunta. Gracias. De acuerdo a lo que usted ha explicado, ya superando lo del aval, superando también los intereses, tengo entendido que el problema en sí podría darse en cuanto a, no tanto al proveedor, al exportador, sino al importador, porque usted traje la deuda a la entidad financiera y el riesgo es que no lo pague. Entonces, al que más se estudia, deduzco, es al que está importando. Por ejemplo, el que está exportando ya dio su aval, que es la factura o es el instrumento que, bueno, el documento que se tiene, y el riesgo mayor, deduzco, es el que está importando, porque si no paga, ¿cómo cobra? Y a mí ya me dieron la plata, me dieron el dinero, yo ya lo gasté, lo invertí, lo estoy pagando un interés, un monstruo, pero ya eso el banco lo va a ganar, porque si no le pagan a él, porque si no le pagan a él, me imagino que hacen ello de riesgo. Exactamente. Eso se llama inteligencia comercial. De hecho, un banco estudia tanto al exportador como al importador, y de hecho el importador para hacer este tipo de gestiones del comercio internacional también debe contar con un banco importador. Entonces, en sí, si por así llamarlo el riesgo completo, le tocaría al banco importador, no tanto al banco exportador. Y como le vuelvo a decir, es un tema de que ellos para aceptar, brindarles a ustedes el tema del factoring o el forfeiting, lo tienen que evaluar ellos. Por eso lo estudian a usted, estudian el país donde usted está exportando y estudian al cliente en sí, para que después de eso ellos puedan brindarle estas herramientas financieras. No es que simplemente que usted ya le presenta esto y el riesgo todo se lo come el banco. Es así en la teoría, pero en la práctica es como que los bancos hacen toda la gestión de inteligencia comercial internacional, en el cual ellos obviamente tienen el riesgo, ¿por qué? Porque ya le dan la plata en físico a usted, le cobran la prima y ellos tienen que cobrar en el extranjero o al importador. Pero obviamente ese riesgo es un riesgo seguro que ellos tienen, que no les va a dar cabida para que ellos puedan perder eso. Por eso es que el tema del factoring también involucra toda la inteligencia comercial de la operación que se hace. En cuanto a experiencias negativas, yo conozco un caso del Citibank, que pasó hace años, que es un exportador microempresario también, que estaba exportando al África, si no me equivoco, y este exportador no contaba con un banco importador. Perdón, este importador no contaba con un banco importador. Entonces, ante esa situación, para el banco exportador es mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque está recibiendo el pago de una persona, de una empresa. Pero muy poco pasa esto, generalmente no pasa esto, de repente es el 0.9% de las operaciones que pasan. Pero el Citibank estudió la propuesta y como ya era un cliente recurrente que solicitaba estos servicios, pudo acceder y se comió el riesgo, pero obviamente el importador sí terminó pagando. Fue una experiencia, entre comillas, negativa. ¿Por qué? Porque estaba involucrado en el riesgo. ¿Qué pasaba si el importador no llegaba a pagar, no terminaba a pagar? Y yo creo que el Citibank, por una manera de fidelizar a su cliente, le pudo dar el forfating, y así viendo o evaluando sus riesgos dentro del mercado internacional. Entonces, se podría decir que no pasó, llegó a pagar el importador, pero era una operación de mucho riesgo. ¿Con el cliente africano existe hasta el momento o ha disminuido dentro de la banca financiera o dentro de la institución financiera para fines de exportación vía forfating? ¿Cómo ve usted esa situación con África? Sí, de hecho, el Perú tiene TLC con, o está en negociaciones de TLC con Sudáfrica, y con los países africanos que se tiene TLC, no debería pasar esto de aquí, porque son acuerdos comerciales, un tratado de libre comercio. Generalmente, para eso, hay empresas o un conglomerado de empresas que se conoce de ese país. Y yo también creo que debería eso significar un riesgo dentro de los negocios internacionales. Caso diferente, de repente, si nosotros como empresarios vamos a un mercado donde no hay TLC, le pongo un ejemplo, Somalia, por ejemplo, que está en el África, o Ruanda, que no conocemos el mercado, involucran varios factores políticos, económicos, sociales. Generalmente, hay muy pocas empresas peruanas que hacen comercio con el África, porque no es un continente que recién está emergente, emergiendo en cuanto a negocios internacionales. Y, de hecho, ahora, si alguno tiene interés en el continente africano, lo que yo les recomendaría sería, primero, investigar si hay un acuerdo comercial, uno, si hay una oficina comercial, un OSEX, de Perú, allá en el país, porque estas OSEX les ayudan también a conocer un poco el mercado. Ustedes como empresarios deben conocer bien su mercado, conocer bien su producto, y conocer bien a sus competidores. Cuando hagan eso ahí, lo hagan bien, esto es hacer una inteligencia comercial, un estudio de mercado. Si eso lo gestionan bien, no tendrían por qué correr riesgo alguno, o en todo caso, el riesgo sería mínimo. Entonces, yo les recomendaría que vean otros mercados, como por ejemplo, Europa o Asia, que está en un boom ahorita de crecimiento, en cuanto a la exportación. Pero, lo que recomiendan los especialistas, es un tema de que si uno quiere recién entrar a la experiencia de la exportación, que sea dentro de nuestro continente, que sea dentro del continente sudamericano. Tenemos a la CAN, la MERCOSUR, tenemos el tema del tratado con Chile, la Alianza del Pacífico. Entonces, con esos países debemos hacer negocios, buscar oportunidades, o buscar productos peruanos, que puedan ser, o cumplir necesidades, allá en el mercado extranjero. Eso yo les doy como recomendación. Listo, vamos a continuar con la presentación. Ahora pasemos a unas tasas y condiciones generales. Estas son tasas referenciales, que han sido sacadas de la SBS. La tasa de descuento promedio en soles, por operaciones de factoring para las empresas, se posicionó en un 9% en el 2016. Este es un promedio, conglomerando todo tipo de entidad financiera, y entidad privada que se dedica al servicio del factoring. Esto en cuanto a soles. Y en cuanto a dólares, se ubicó en un 9.21% en promedio, que es el descuento de que ustedes van a tener que pagarle a la entidad privada o a la entidad financiera cuando ustedes soliciten estas herramientas financieras. ¿De acuerdo? Es decir, ustedes no van a ganar el 100%, ganarían el 91%, o el 90.46%, por así decirlo. ¿La ventaja cuál es? De que van a tener su dinero líquido. Ya no van a tener su dinero a 30 días, a 60 días, a 120 días, inclusive algunas empresas que trabajan así también. En cuanto a condiciones generales, es el medio de la factura original, tenemos endosada a favor al colte financiera o un contrato de cesión de créditos con la relación detallada de las facturas amparadas y sus respectivas copias debidamente endosadas a favor de la colte financiera. Esto es cuando se hace una operación tanto de factoring como forfeiting. Se ve también la notificación del endoso, la cesión de créditos sobre las facturas del deudor o fuente de pago. Asimismo, también va el tema de la aceptación por parte del deudor cedido o fuente de pago del endoso de la factura original y cesión de créditos de las copias de las facturas. Son algunos trámites documentarios que se hacen para solicitar o adquirir el tema del factoring y el forfeiting. Bueno, aquí están algunas entidades que yo he dejado de lado las entidades financieras porque eso es algo ya de que ustedes lo pueden encontrar a la vuelta de la esquina y me he enfocado netamente a grupos de inversiones o a empresas o emprendimientos privados que se dedican netamente a esto y ya tienen cierto tiempo en el mercado y si ustedes son microempresarios yo les recomendaría no les estoy haciendo publicidad, ojo pero les recomendaría que puedan tal vez cotizar sus herramientas financieras mediante estas entidades que tal vez tengan una tasa mucho menor que una entidad financiera como un banco. De todas maneras, en el material va a quedar esto registrado para que ustedes puedan llamarlos o cotizarlos poniéndose en contacto con ellos. Bueno, señores, vamos ahora a la tanda de preguntas. Sus comentarios, por favor, o sus experiencias que quieran ustedes compartir con el público. Una pregunta. Esta relación que ha salido de empresas financieras apoyan a todo tipo de empresas micro, pyme y aparte te piden, no sé, por ejemplo, lo hago más porque yo les aseguro que hay más de miles de empresas pequeñas que tratan de exportar y se sienten a la misma dificultad que yo ahorita. Entonces, estas entidades que está la relación ahí, ¿hay un historial que está apoyando ahorita actualmente a las micro y pequeñas empresas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, estas empresas, su sector o su target son las pequeñas y medianas empresas. No tanto se enfocan en las grandes. Entonces, yo les podría decir o les podría recomendar que ustedes vayan a cotizar con ellos todos los servicios financieros que ustedes puedan solicitar de aquí en el corto, mediano o largo plazo. ¿Alguna otra, por favor, pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿O alguna experiencia que alguno quiera compartir en cuanto a los negocios internacionales? Una pequeña nomás, con respecto a África, si van a hacer algún tipo de negocio con África, que vayan, les recomiendo a todos que primero tanteen cuán rápido tienen los procesos de la empresa. Hay empresas que funcionan bien, pero no todas, y hay algunas que son lentas, es decir, la lentitud que puede uno encontrar acá no se compara con la lentitud que podemos encontrar en África, le dicen a uno mañana y puede ser dos o seis meses, nada más. Tanteen primero cómo responden los correos y todo eso, para que más o menos no se den cuenta cuál es la velocidad de esa gente. Sí, efectivamente, como el señor dice, aquí nos dio un comentario que es totalmente válido, es totalmente cierto, las empresas del África, bueno, nosotros no conocemos tanto ese mercado, si bien es cierto, van a haber algunas transnacionales africanas que puedan tener ese sentido de respuesta mucho más rápida, pero hay empresas que tal vez, como África es un país emergente recién estén creciendo y cuando una empresa está en recién crecimiento algunas veces tiene esas brechas comercialmente hablando, financieramente hablando y eso genera algunas veces para nosotros que tal vez tenemos un poco más de experiencia en los mercados internacionales, un poco más de malestar. Asimismo, yo les recomendaría también buscar mercados latinoamericanos, o que estén dentro del continente, a primera instancia, ya después dentro de su modelo de gestión de su empresa, tal vez poner objetivos a mediano y a largo plazo de abarcar otros mercados internacionales. Yo les comento una experiencia personal dentro de mi tesis para la licenciatura, estudian bastante el tema de los mercados asiáticos, los tigres, como se hacen llamar, el tema de Corea del Sur, de Japón y de China, que las economías dentro del top five en Asia, y aunque no lo crean, China, a pesar de ser potencia, algunas empresas chinas en cuanto a respuesta no son tan efectivas al 100%, es cuando ahí uno en base a esas experiencias uno puede desarrollar ciertas habilidades aparte del negociación, es el tema de la fidelización también con el cliente y el estudiar bien cuáles son estas empresas que puedan darte esa facilidad de respuesta efectiva. Esa es la recomendación que yo les daría, estudiar bien a sus clientes o en todo caso a todos sus stakeholders que todos vendrían a formar parte de su cadena de negocios, tanto proveedores como clientes, inclusive como estudiar también a las entidades financieras, ya sea en el caso de emprendimientos o inversiones o en el caso inclusive de bancos también en un futuro. Unas preguntas. Sí. ¿Cuál es el monto referencial para una empresa que recién va a exportar? O sea, si yo me presento la cantidad de dinero que te puedan transferir y el monto que te podrán este, etcétera, el pack hunter, el pack hunter, en fin. Sí, mire, eso va a depender del monto exportado. Yo le puedo poner un ejemplo. Hay un caso de exportación de una pallet, de una pallet que el valor era 55 mil dólares no más, pero que el cliente pagaba en 60 días. Por esos 55 mil dólares se puede pedir un factoring o un forfeiting. Lo que más o menos va a depender la tasa del banco o de entidad financiera, ya obviamente ya tú tendrías que recibir ese monto más el descuento. Pues no, o sea, como le vuelvo a decir, va a depender de qué monto de la operación sea. Hay operaciones de 20 containers que hacen las grandes empresas, como hay operaciones de una pallet que el monto puede ser inclusive menos, tal vez 30 mil, 40 mil dólares. Yo conozco un caso de una chica de 25 años que exportó telas a Turquía por un valor aproximado de 80 mil dólares. Me parece que era una pallet y media o dos pallets y pidió el tema del factoring y le fue excelente. Como le digo, va a depender del monto exportado. El factoring, factoring. Mercado externo e interno abarca dos mercados. El forfeiting solamente es para mercados internacionales e exportaciones. Bien, ¿alguna pregunta más? A ver. Señor, acá la mayoría, bueno, digo yo, se está hablando sobre la exportación y qué de la importación, cómo puedo yo conocer a la persona que yo le estoy solicitando una mercadería, quién me puede dar sobre su hoja comercial de esa persona que en el Perú. No sé si me he dejado de entender, ¿no? Por ejemplo, yo voy a importar de la China papel. Ok. Hacemos el trato, todo lo de la ley, pero como sé que tantas experiencias que se escuchan especialmente de la China, que son unos tigres, como dice usted, cómo sé si ese exportador es verdaderamente confiable. Gracias. Sí, de hecho, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo les voy a comentar un poco la experiencia que tuve con algunos empresarios chinos. Bueno, yo inicié mi primera compra, les comento, en Alibaba, cuando me dediqué a tenía 18 años y hice una gestión con un empresario chino, ¿no? Súper, o sea, fue una operación súper informal, ahí no solicité ni factoring ni forfeiting, pero ya me dio un know-how de poder conocer a estas personas, su cultura, su negociación, y de hecho, me fue mal en esta experiencia, ¿no? Porque mandé a importar unos lentes súper barato, ¿no? El monto no era tanto, pero igual perdí, que eran algo de 1.200 dólares aproximadamente. Con este tipo de empresarios, yo como no era, no sabía tanto o no tenía el conocimiento que ahora ya tengo, ¿no? ahora ya como licenciado, esta empresa me hizo un open account que se llama de que yo primero tengo que depositar el dinero en una cuenta free que ellos tengan, una cuenta que te dan, una cuenta internacional, y ellos después de eso me enviaban el producto o la mercadería que yo solicité. Entonces, ¿qué es lo que hice? Les abone a la cuenta, no, todo por correo, eso sí, muy importante el tema del inglés, todo por el inglés, y a las finales ellos quedaron mandarme el más o menos que llegaba a un periodo de 30 días. Generalmente, depende del tránsito de un mercado de Asia aquí al Perú, son entre 20 a 30 días, exagerando, puede llevar a 40 días, pero muy poco, un promedio para así decirlo, 30 días. Pasados los 30 días, no me llegaba el producto, traté de comunicarme con este empresario vía correo, inclusive tenía un número de teléfono de él, pero dio caso omiso a eso, y eso me enseñó una gran lección, de que por más chica que sea la operación, uno tiene que estudiar a su, en este caso, mi proveedor, mi proveedor de los lentes que eran, y esa es una gran lección porque imagínese si me hubiera pasado esto con una operación de 20 mil, de 100 mil dólares, fue una irresponsabilidad total, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago o qué es lo que digo cuando estoy diciendo que ustedes estudien a sus clientes o a sus proveedores? De que vean, en primer lugar, si tienen página web, si tienen el tema del community management, que es el tema de las redes sociales, o es el tema del post service, que es el servicio al cliente dentro de una página web. Si hay empresas que cuentan, porque esa es una forma o una manera de formalizar, las empresas grandes, medianas, a nivel internacional cuentan con esta página web. Generalmente, aquí en Perú, los microempresarios, no todas tienen, pero eso, aunque no lo crean, es una manera de poder dar publicidad a su empresa y dar publicidad a sus productos que venden de manera internacional. ¿Por qué? Porque en esta página web no solamente entra el Perú, entran todo el mundo. Entonces, tanto para el importador va a conocerlo a usted por medio de su página web o cualquier otro tipo de plataforma virtual que usted le pueda dar y viceversa también. Usted también va a conocer a ese importador por esta plataforma web. Eso se llama inteligencia comercial y es lo que se debería hacer o se debe hacer en los negocios internacionales para evitar o disminuir los riesgos en todo caso. ¿Alguna otra consultita? ¿Alguna pregunta? No, sí, justamente con respecto a eso una vez también compré en Alibaba era un, bueno, fue culpa mía también, era un programa de computación que supuestamente costaba 600 dólares y me lo vendían en 30 dólares. entonces el tema el tiempo que tenía yo para quejarme si esa cosa no me había llegado bien era menor que el tiempo que ellos me daban en enviar el producto, es decir, me iba a pasar el tiempo, se me iba a vencer el tiempo de queja antes de que ellos me mandaran en el producto. No me acuerdo cómo era porque se fue hace como 5 años, pero era que si me podía quejar hasta los 20 días, pues estos patas me lo mandaban en los 30 días. Entonces yo tenía que esperar y cuando me llegaron o pasaron los 30 días no me llegó el producto. Ya dije, ya no puedo hacer nada. Y luego, después de ese tiempo, pasaron 40 días o encontrar 40 días y me llegué el producto y era una caja chiquita con un programa craqueado. Enjoy, me decía al final. O sea, exactamente lo mismo pero craqueado. Entonces de repente lo que pasa es que no nos estamos poniendo a pensar qué es lo que la gente ve de nosotros mismos. O sea, nosotros pensamos que todo acá y todo vamos a exportar pero la gente del otro lado también está pidiendo productos de Perú y deben haber tenido muy malas experiencias de Perú así que están como que medio temerosos y como tú dices hay que tener hasta Facebook, tener Instagram, tener el famoso LinkedIn que si no tiene uno no tiene como la gente la gente te busca, te googlea y busca si hay gente que habla mal de ti y todo eso como uno hace. Sí, muchas gracias por la experiencia señor. Sí, efectivamente aquí hay otra persona que compró por Alibaba y parece que el producto no llenó las expectativas que tenía. De hecho, otra sugerencia que también les doy porque hay casos dentro de los negocios internacionales es que cuando uno hace el tema ya del contrato compra y venta por un monto mínimo es que ustedes si ustedes lo piden como persona natural ya más o menos tocando el tema de Alibaba que tengan una cuenta aparte de la cuenta personal porque va a haber opciones en el cual ese monto que usted pagó por el producto se va a debitar de su cuenta. entonces por internet te van a pedir algunos datos muy confidenciales y qué pasa si uno involucra las cuentas que hace esta operación con las cuentas personales. Puede tener una mala experiencia o pueden debitar más de lo debido y no hay manera de reclamo de eso. Felizmente a mí no me ha pasado pero he escuchado comentarios con respecto de que han tenido una cuenta y la han puesto a su importador y este importador ha debitado de la cuenta mucho más el monto de lo pactado. Cosa que no pasaría cuando es una operación grande. Les hablo de operaciones chicas que involucran mil dólares, dos mil dólares o inclusive de 30 dólares también como usted comenta. Son maneras de nosotros ya ser prevenidos ante estos negocios internacionales. Si uno es prevenido o si uno estudia bien el mercado la competencia no debería pasar nada de estos contratiempos por así llamarlo ¿no? Sí. Sí. También entra el negocio de servicios entre servicios y tengo entendido que recién en los negocios o el marketing internacional de servicios o el tema de los negocios internacionales de servicios perdón si se está incorporando ya generalmente dentro de mi experiencia no conozco ningún caso de servicios de factoring que se haya hecho pero sí he visto en cuanto a teoría hay un documento que sí plantea de que de que se brinde este servicio de factoring por consultoría ¿no? Que se llama transferencia ¿hay normativa vigente como para ampararse en ello o no? Yo creo que todavía si es que todavía no está vigente debería de repente está en formulación pero debería ¿por qué? porque hay varios ahora en la actualidad o hace desde hace ya tres años el tema de tú prestar tus servicios en el extranjero es muy común de repente yo de repente me vaya a dar una conferencia en el extranjero y solicite un tema de factoring ¿no? Lo cual sería muy inusual generalmente va enfocado en productos pero yo creo yo que no se descartaría eso de acuerdo a la normativa de servicios que se está generando ahora en la actualidad ¿no? ¿algún otro detalle pregunta por favor? Buenos días en cuanto a las condiciones o digamos especificaciones que uno tiene que poner dentro del contrato de factoring o forfeiting por ejemplo comentaste algo sobre el tema sin recurso que teníamos que especificar no sé si hay algo más que se tenga que detallar para asegurar que funcione bien todo este beneficio si bueno básicamente el tema de los datos generales bueno es el nombre de la empresa el RUC la antigüedad de la misma ¿no? confidencialmente también te van a pedir el tema de tu flujo de caja tu modelo de negocio o sea que lo expliques ante un ejecutivo si solicitas eso en un banco le hablo ¿no? y también ahí usted va o sea van a van a pactar cuánto va a ser la prima que el banco le va a cobrar ¿no? y así mismo te van a hacer firmar unos documentos en el cual tú endoces la responsabilidad o el riesgo a este a este banco para que ellos tengan la potestad de poder cobrar en el extranjero ¿ya? y así mismo te hacen firmar otro contrato para que ellos ya te den el dinero en físico ¿no? ya con obviamente con el descuento preestablecido y pactado por ambos ¿otra preguntita? sí mi pregunta es en el tema de credibilidad del importador o el cliente ¿se puede pedir referencia a una embajada o a una cámara de comercio? por supuesto sí más que las embajadas son las oficinas comerciales las embajadas son un tema más diplomático más político las oficinas comerciales por ende cada embajada debería contar con una oficina comercial ¿no? o si en caso no hay embajada como hay algunos países que Perú tiene un OSEX que se les llama a las oficinas comerciales ¿no? ahí es cuando te dan más que nada un asesoramiento comercial te dan un estudio de mercado a grosso modo a grosso modo ¿por qué? porque el estudio de mercado lo hace cada uno es decir si tu producto lo quieres exportar a Chile tú te puedes apoyar en el OSEX que está en Chile que te puede dar alguna data tal vez ¿no? o algún feedback acerca del producto y el mercado chileno pero ya también es parte de tu gestión de que tú vayas a investigar por tu cuenta qué es lo que o sea qué producto podría tener potencial allá en Chile cómo podría ser exportado bajo qué factores tú podrías buscarle una oportunidad de negocio cuáles son las empresas más ranqueadas todo eso se hace por internet perdón ¿la oficina comercial me puede brindar información acerca de mi cliente del importador? si de repente tiene deudas en el banco o tiene ¿no? yo creo que a grosso modo debería brindarte por lo menos una oficina por ejemplo la oficina comercial de Perú que está en Dubái debería conocer no de manera específica pero debería conocer de manera tal vez más general acerca del mercado en Dubái ¿no? entonces a grosso modo sí podrías solicitar toda la información que necesitas y la información que ellos tal vez no te puedan brindar ya hacerlo por tu propia cuenta como parte de tu inteligencia comercial gracias algún otro detalle o experiencia que deseen por favor ninguno bueno ya para finalizar como recomendación les digo de que la mayoría me parece que son empresarios o futuros microempresarios de que o sea se van a querer insertar en el mundo de los negocios internacionales es un mundo de verdad totalmente lindo apasionado pero eso sí nada de manera empírico todo con estudio todo con con cierta inteligencia comercial que podamos hacer ¿no? apóyense bastante en la investigación de mercados también ¿no? sáquenle el jugo por favor al tema del internet yo les podría pasar algunas páginas de que ustedes puedan obtener inteligencia comercial pero son páginas que se pagan no son que te brindan free la información ¿no? como Euromonitor TradeMap DataTrad Adix DataTrad ¿no? en el cual uno puede sacar información sobre los productos de la competencia y sobre tu producto en sí ¿no? esa es la recomendación que les diría y otra última recomendación es que ustedes tengan un modelo de gestión o un producto aterrizado ¿no? y que sea una oportunidad de negocio en el país a donde van ¿no? o sea traten de explotar los productos que tiene el Perú ¿no? y eso buscar una oportunidad o transformarlo en oportunidad para el mercado para el mercado extranjero ¿no? yo les comento un dato yo estoy en un proyecto de vino no alcohólico para Alemania es un producto totalmente innovador y este que no hay muy pocas empresas mundiales de que se dedican a la producción del vino no alcohólico ¿no? entonces buscar ciertas tendencias o atender a ciertas tendencias de lo que el mercado internacional exige o pide ¿no? esa es la recomendación que yo les daría ya espero que más adelante PromPerú haga o brinde capacitaciones de cómo hacer un modelo de gestión de negocios sería súper interesante porque eso les ayudaría o significaría para ustedes una herramienta que les pueda ayudar al tema de la exportación o más que nada porque ya no se suele usar el tema de exportación sino el tema de internacionalización de mi empresa y de mi producto ¿no? muchas gracias espero haber sido claro gracias